Por ese cariño, pásalo aquí, pásalo aquí, cariño El amor que duele, por todo lo que quieres, tendrán de la piel Y para que abraza por mi calma, el amor que en la timidez El amor que duele, por todo lo que quieres, tendrán de la piel Aunque pongan fuego lo que tengo, me arriesgaré Y para que abraza por mi calma, el amor que duele, por todo lo que quieres